El Mesoamérica San Carlos o el Real Estacualpa, todo listo, presto y preparado. Hoy, los cuatro hombres vestidos de negros. El central será Israel Valenciano, el asistente número uno, Gustavo Ramos. El partido, señores y señores, desde aquí desde Tracy, California, a la gran final. Los equipos angelinos el día de hoy, desde aquí desde Tracy, California. Así es que vamos a ver, el Real Estacualpa, ahora juega Dani. Josecito nuevamente con el balón, una gran cantidad de público hoy acá, señores y señores. En el placer se hace que film para procesar la final y todo el torneo, estuvo bastante concurrido. Cristian Chaney, este Moreno es muy rápido, va a ingresar al área, el disparo. Ya está escuchando al perrito ladrar aquí en el fondo. Nuevamente, Edu con el balón. Nuevamente, ahí está el cuadro del Real Estacualpa. En la media cancha, abriendo el espíritu allá por el corredor de la banda derecha. Va a ingresar al área, atención, Ciro con el balón. Ciro nuevamente, puede venir el disparo. Buena la cobertura, aguanta Ciro muy bien, gana la línea de fondo. Va a levantar el centro, vamos a ver quién llega. Muy bien, va a Cristian Chaney. Otra vez el balón, la posición de los dirigidos por Henry Ávila. Real Estacualpa atacando, marcados por el número 18 de este elemento. Va a venir el disparo. Bien, en el fondo del terreno de juego. Brian Tamacas entregando para Erwin Parra. Ahí está el Rorro nuevamente. A la ventaja, ahora sí. En la primera vez. Saludos a José Sánchez, Rueda Estrigueros, a muy bien los Martínez. Saludos por parte de Víctor Castillo. El disparo, en el fondo, el flujo, enredito. Qué bonita manera de mandar ese pase por parte. Así le puede venir el disparo, hace el enganche. Ahora sí, va a levantar el centro. Vamos, carajo. Golazo. Vamos, ese se va a dimensionar. Gol que cae con el balde de agua fría al cuadro del Mesoamérica San Carlos. Conocer un favor del equipo de Azacualpa. Ya, nuevamente, Irwin Parra con el balón. Parra con el esférico. Recupera la gente del cuadro de Real Azacualpa. Alba al balón en el fondo del terreno de juego. Ahí va a venir Melroro. Autoriza al árbitro. Rechaza de puño por parte del portero. Realmente, Individo al Parra. Va a mandar el centro buscando afirmar al Faro. Muy pasada. Melroro. Al Pedro. Va a levantar el centro. Lograba concretar ahí. El balón puede venir al centro. Va a saber quién llega. La antes de la saga. El rorro nuevamente con el balón. El recorte. El balón servido. Puede venir el gol del empate. Segundo balón. Viene. Jugada por parte de los muchachos de Pueblo. Real Azacualpa. El balón le quedaba servido. Pucha esa noche. Duerme y recupera. Ahora es el polo. Puede venir el disparo. Señores, señores. ¡Jueve, profe! ¡Jueve! 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 Vamos a ver. ¿Qué tiene aquí? ¡Vamos, Algarza! ¡Jueve! 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 de la esquina a favor de la Secualpa, Amanda, el portero de mano, la policía una vez más a favor del equipo de la Secualpa, el equipo en el esférico, se van al ataque una vez más, la saga de la Secualpa, Amanda, para que puse el avance, no está a media cancha y dice, colegiado, falta, eso, el marcador parcial hasta el momento lo está ganando el cuadro de la Secualpa, puede venir el segundo, atención, puede venir el segundo, ¡Azol! ¡Gol! ¡Gol! Amota el cuadro de la Secualpa, el segundo, señoras y señores. Disculpa, señoras y señores, ahí está, nuevamente ya estamos en vivo, ya buscan nuevamente la proyección, el cuadro del Real Azacualpa. Este fue el cuadro del Real Azacualpa, puede venir el disparo de Ciro, el balón a las manos de Frank. Perdía, Yosama, Yosaya, ahí está Ciro nuevamente con el balón. Nuevamente falta. Disparo, señores, y el sombrerito, ¡un golazo! Disculpa, señoras y señores, tres por cero el marcador. Tiro, ¡un golazo! ¡Dale, siga, muchachos! Tiro, es por ser el valor del equipo de Nazacualpa, ganando. Cobertura, ayuda muy bien. Ahora recupera Josecito. Pega allá con Pérez. Pérez se entrega nuevamente. Para que Germán Alfaro, Germán Alfaro con el pelotazo, arriba. Es el encargado de realizarlo, todo parece ser que sea tripa, tripa con el disparo, ¡oh, el colero! Muy bueno el rechazo. El tripa nuevamente. Puede levantar el centro. Llegó muy bien a las manos del acero y llegaba tarde a la cita. El pato va a meter el balón hasta la cocina, el cabezazo puede venir. ¡El disparo! ¡Fuera de juego! Necesito con Germán Alfaro. Nuevamente, es tripa. ¿Quién hace jugar allá? Achelito Sorte. Achelito Sorte, dice. Su pato se va a hacer saque de manos. No me doy cuenta. Estaba jugando, dice. Ahí quedó libre. ¡No hay nada, profe! ¡No hay nada! ¡Que se levante! Ya está Irving Parra. Vamos a ver si es tripa o parra. Va a ser tripa. Es parra con el disparo. El portero la suelta y nuevamente en dos tiempos se adueña muy bien del esférico. Señores, el Real Azacolpa se corona campeón de la East Bay Thanksgiving Cup en su edición número 3. Ganándole 3 a 0 al cuadro del Mesoamérica San Carlos. Gran encuentro por parte de los muchachos del Real Azacolpa. ¡Crópe, campeones, campeones, campeones! ¡Crópe, campeones! Señoras y señores, estamos aquí con Pedro, el que metió el tercer gol. Pedro, ¿cuál es tu nombre completo? Y el primero, ¿cuál es tu nombre completo? ¿De dónde viene? ¿Cómo se llama el equipo? ¿Qué nos puedes decir de este gran torneo del día de hoy aquí en Tracy, California? Sí, Pedro Fonseca, de Brasil. Nuestro equipo venía de Los Ángeles, California. Y un partido muy duro, sabíamos que íbamos a jugar contra un gran equipo en la final. Pero hicimos un buen trabajo, todo el equipo, y podíamos ganar el trofeo. ¿Qué les dijo el entrenador cuando sabían que se iban a enfrentar a Mesoamérica? No, dijo para no cambiar nada que estábamos haciendo. Teníamos muchos jugadores jóvenes, e intentar tirar provecho de eso, correr más que ellos, trabajar más duro, y en algunas jugadas acabar el partido con goles. ¿Cómo miraste los equipos, tanto de grupo como después cuarto, semifinal? ¿Cómo miraste la calidad de aquí del fútbol de La Bahía? Creo que la calidad estaba alta del torneo. Muchos equipos cualificados acá, hasta en la fase del grupo ganamos los dos partidos, pero fueron muy difíciles. Y bueno, ojalá podamos volver a otro año, ya ganamos dos en secuencia, y quizás el año que viene otra vez. Campeón, ¿qué sigue para ustedes? Muy importante, muy importante para todos los jugadores, venir, trabajar juntos, una familia, y salir con el trofeo. ¿No es un adiós aquí en La Bahía? ¿Piensan regresar? Ojalá, sí, ojalá. Hay más troneros por acá. Campeón, felicidades, que sean los éxitos. Muchas gracias, hermano. Señoras y señores, a través de Sombra JJD, el día de hoy estamos con el campeón. ¿Nos puedes decir el nombre? ¿Cómo se llama el nombre completo del equipo? ¿Y qué pensaron ustedes cuando venían aquí a La Bahía? Sí, a mí nos gusta venir a participar aquí en La Bahía. No sé, nos trae suerte venir aquí, ya este es el segundo campeonato en cada año. El año pasado ganamos, este año también. El equipo se llama Real Azacuálpa, está fundado desde el 2008. Son muchachos que más que nada vienen con amistad a jugar conmigo desde tantos años, y agradecidos por ellos, porque todo lo que... ¡Dale, Henry, dale! Esfuerza de varios equipos, pasar a los grupos, cuartos, semifinales, y se enfrentan a un equipo que lo podrían enfrentar ahí en la yarda de su casa, y lo vinieron a enfrentar hasta acá, hasta el norte de California. ¿Qué sintieron ustedes enfrentar al rival, a uno de los rivales que tienen seguido allá en el sur de California? Sí, claro, sabemos de la calidad de Mesoamérica, sabemos el gran equipo que es. Siempre, primeramente, porque es en Los Ángeles, dos equipos que estaban peleando en la final, que eran en Los Ángeles, cualquiera que ganara iba a representar a Los Ángeles, pero por fortuna mía me tocó a mí, y hay que seguir celebrando. A Azacuálpa, ¿cómo planearon la gran final al saber que iban contra Mesoamérica? ¿Cómo planeaste tú el partido? Pues simplemente como hemos venido jugando desde el principio, los muchachos no hay necesidad de enseñarles lo que tienen que hacer, porque ellos ya lo saben. Entonces ellos lo que dedicaron a jugar el fútbol, y al final el resultado fue el campeonato. De este campeonato, después de aquí, ¿qué sigue para el equipo? Sí, en campeonato, próxima vez Tracy venimos y venimos a participar. ¿Sale pues campeón? Que sigan los éxitos. Sí, claro.